Por loja fue modelo de gestión respecto de la recolección de basura, tuvo reconocimiento a nivel nacional e internacional en administraciones anteriores, ¿no es cierto? El tema del reciclaje de la basura, del tacho verde, del tacho negro, los horarios, la recolección de basura se lo hacían normalmente en horarios determinados, todos los días los barrios, los ciudadanos sabían a qué hora tenían que sacar sus desechos y el carro obviamente pasaba retirando. Lamentablemente, lamentablemente de un tiempo atrás esto prácticamente se ha destruido en su totalidad, hace unos par de meses será, a lo mejor unos tres meses fuimos consejales al relleno sanitario y prácticamente eso es un botadero de basura inmune, simplemente lo que llega es el camión de basura, uno o dos camiones que existen, hay camionetas que son testigos de cómo pasan por la ciudad recogiendo la basura y botan la basura, ¿no es cierto? Sin ninguna precaución absolutamente de nada, predispuestos los señores obreros que trabajan en el sector a contraer enfermedades, etc., en contaminación y eso lamentablemente está al ciento por ciento colapsado. ¿Cómo está colapsado? Muchos temas en la ciudad de Loja, ¿no es cierto? Mire, hace unos seis meses, a decir, o ocho meses atrás, llegó una de estas fundaciones internacionales, me parece que era de Canadá, a ofrecer realmente modernizar el relleno sanitario. El señor alcalde tuvo conocimiento de este tema, era una inversión de cerca de entre 18 y 20 millones de dólares que esta gente quería invertir en el relleno sanitario y ya no hacerlo pues en un simple relleno sanitario un botadero de basura, ¿no es cierto? La modernidad, el medio ambiente actual exige realmente de que estos rellenos sanitarios realmente ya no sean como tal, un simple relleno sanitario, sino temas de procesamiento, de mecanización, de la tecnología y que este material, estos desechos sea aprovechado en un 95, 97 por ciento, esa era la propuesta de estos señores, y que eso se lo puede transformar en energía eléctrica. Se le puso conocimiento, repito, del alcalde, pero hasta ahí quedó. Lamentablemente no hay una receptabilidad del señor alcalde sobre temas que los concejales de pronto se le pudieran sugerir y el resultado lamentable es el que tenemos. ¿Pero por qué fue la negativa? ¿Algo ha de saber ustedes? No, no hay respuesta, sencillamente con sus disculpas de siempre, ¿no es cierto? Que de un municipio que 25 años, que 30 años, que ahora está, que con honestidad está recuperando loja, que está transformando loja, y lo que vemos realmente que es absolutamente todo lo contrario. El relleno sanitario son 40 y pico de hectáreas que hay ahí en el tema de este relleno sanitario. Pero es lo que está diciendo, 40 y pico de hectáreas en todo el terreno. ¿Y andan interesados en comprar otros terrenos? En todo el terreno, y lo que se ocupa entiendo que son entre 4 y 5 hectáreas donde está el tema este de los abonos, que ya prácticamente ya no, todo eso ya está colapsado. Pero mire, la modernidad, mi querido Freddy, yo repito una vez más, exige ya, ¿no es cierto?, la modernización, la mecanización de este tipo de servicio, capaz de que este material, digamos, sea más bien aprovechado, inclusive de una manera hasta económica. Pero no hay oídos, realmente el alcalde está confundido, no sé, ya estamos prácticamente, no prácticamente, pasamos el año ya de administración, y vemos que el modelo de gestión definitivamente de la municipalidad está colapsado, todo el año no se ha dado muestras realmente de que se quiera poner un modelo de gestión para que Loja pueda salir adelante los diferentes problemas, y el resultado lamentable es el que tenemos. Doctor Pedro, ustedes ahí juegan un papel de un cabildo de quejumbrosos, nada más, ¿por qué no explica hasta cuándo y hasta dónde van a llegar con eso? Porque nosotros nos quejamos aquí, yo me quejo, tú te quejas, se quejan, nosotros nos quejamos, todos se quejan. Ese no es el cuento, así nos vamos todos, doctor, al abismo insondable de la nada. Sí, lamentablemente Loja no está caminando a ningún lado. Mire, nosotros hace un tiempo atrás un grupo de concejales, yendo, digamos, por la parte amable, dice, como tomando los dichos del chavo, ¿no es cierto?, yendo por la parte amable, se le pasó una carta al señor alcalde muy comedida, ¿no es cierto?, haciéndole ver el modelo de gestión, que definitivamente el año de gestión prácticamente se ha fracasado, que cambie su equipo asesor, este es uno de los temas, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema del medio ambiente, del departamento de higiene, que tiene que ver con este tema, que cambie su equipo asesor, las personas que están alrededor de él, y la respuesta fue que era un pasquín. Entonces, hay que ir un poco, digamos, por… Se les burla el alcalde. Lo dijo, que es un pasquín. Se quedará en él, realmente, y la ciudadanía sabrá determinar, digamos, sabrá un poco analizar el tema. O sea, ¿cómo los verá de débiles al cabildo que el alcalde, que está en medio de tremenda impopularidad, incluso los vaya avasallando a los concejales? Debe ser que tiene una carta, un 10 de brillos bajo la boca. La verdad, el de brillos o el 10 de brillos. No, las cosas tienen que irse dando, Freddy. Las cosas tienen que irse dando. Se empezó un segundo año de administración, ya el primer mes del segundo año. Y así vamos a terminar. Y prácticamente el modelo de gestión es el mismo, ¿no es cierto? Así se va a terminar. La inauguración de la cancha, la inauguración del foco, ocupando el medio de comunicación por más de cuatro horas por transmitir un campeonato de boli en un sector norte de la ciudad, pagando las celtas a los ciudadanos, a las personas que trabajan. Obviamente, el que trabaja hace su gestión, le dispone en el baile y cumple con su función, ¿no es cierto? Más bien, ya es un poco de acá el tema ya administrativo. Mire, yo estoy haciendo un proyecto con alguna persona, alguna persona que entiende sobre ese tema de desechos sólitos, de relleno sanitario. Le voy a hacer llegar al señor alcalde hasta el día viernes un proyecto de otra fundación de esos que están interesados en hacer una inversión en la ciudad de Loja. Se lo voy a hacer llegar también otro por escrito, a ver qué criterio tiene. Y ojalá el señor alcalde pudiera hacerse eco de una situación de estas para que mejore esta situación, ¿no es cierto? Ahora estamos con el cuento que ha tenido un préstamo de 40 millones, de 5 millones. Ahora mismo, por ejemplo, ha dicho en una sesión que ha tenido con los señores de la transportación que ha conseguido 5 millones de dólares y que va a asfaltar todas las ciudades de Loja, donde van a transitar los buses, etcétera. Pero realmente vemos que con la experiencia que hemos tenido ya de un año y pico de gestión, realmente que queda en el aire, queda absolutamente sin ningún fundamento, nada efectivo, sin un objetivo, sin un norte. Pero obviamente esto, el cabildo municipal en su tiempo ya pues, y no a largo plazo, tendrá que también tomar acciones sobre este tema porque Loja, Loja no puede seguir en el desastre en que está, en el descuido en que está, y solamente con la palabrería, ¿no es cierto? Echando la culpa a los anteriores, echando la culpa a los exalcaldes, exadministradores, dice 30, 40 años, cuando él fue directamente parte del municipio. Acuérdense que él tiene ya más de 20 años como funcionario municipal. Acordémonos de que el CEO Quesada en su tiempo fue, en el tiempo del ingeniero Barrión, fue jefe de promoción popular, donde realmente se puede gestionar, se puede hacer obra, se puede atender a los barrios, a los barrios. Lo siento, entiendo que él fue cerca de 8 años el director de este departamento, que es súper importante, que prácticamente es una alcaldía paralela que tiene el municipio. Pero claro, este rato, luego fue concejal, ¿no es cierto? Pero este rato, obviamente, él tratándose de lavar las manos, tratando de echar la culpa a otras personas y no afrontar una realidad que él está este rato sentado en el sillón de la alcaldía y que más bien debe dar, pues, obviamente, muestras de que a lo mejor si los anteriores fueron malos, que él se da el bueno, pero con gestión, pero con obras que se vean en la ciudad. Le pregunto, usted dijo de las 40 hectáreas. ¿De todo el terreno? Sí, ya. ¿Usted se enteró, sabe usted, de que la administración municipal está intentando comprar otros terrenos para hacer otro botadero de basura? Por notas de prensa, leído, por notas de... Pero oficialmente no, al cabildo no se ha informado. Lo digo, al cabildo no se ha informado por notas de prensa, por redes sociales, que están comprándose un terreno por algún sector de la ciudad para hacer otro botadero de basura, otro botadero de basura, porque hay... 40 hectáreas, tiene 40 hectáreas y pretenden comprar otro. O sea, el propósito es comprar. El propósito es comprar. Según el proyecto y las noticias que han salido, nosotros como concejales oficialmente no hemos tenido... Yo prácticamente no he sabido de esto, repito, es por notas de prensa. Ya van tres veces que lo he dicho, pero que sí da pena y avergüenza que los concejales tengan que enterarse por los medios y no porque fluye la información al interno de la institución. Es feo, imagínense, pero el asunto no es ese. Y está bien, no se enteran de nada los concejales. El asunto es que tiene 40 hectáreas y aún pretende... ¿Qué es? ¿Colapsó? ¿Se agotó esa tierra? Eso está colapsado ya desde hace rato. No, no, no es adecuado. ¿Qué pasó? Eso está colapsado ya desde hace rato. Pero ¿por qué es colapsado? Pero es que tiene que ver un informe técnico. Porque no hay un equipo técnico realmente que pueda afrontar una situación de estas. Y si no hay un equipo técnico, ahí tampoco va a haber acá. Hace tiempo atrás se compró una maquinaria completa para el relleno sanitario, ¿no es cierto? Se compró un tractor, se compró volqueta, se compró una retroexcavadora, precisamente para que obviamente... Sin embargo, lo están alquilando a este rato. No hay ni una de las maquinaria que estuvo anteriormente, no hay absolutamente nada. Hay dos tractores que los están alquilando. Bueno, y esa maquinaria se la sacó, no ahora, Freddy. O sea, eso también hay que decirlo, ya se la sacó la administración anterior. Sí, pero siguen alquilando. Ese es el modelo de gestión que tenemos, ¿no es cierto? Sí, pero sigo preocupado como ciudadano y creo que todos. ¿Cómo es que hay 40 hectáreas y el alcalde pretende comprar otro terreno para otro botadero de basura? Usted dice que el tema es técnico, y si no funciona lo técnico acá, ¿por qué va a funcionar lo técnico allá? Solo es un despilfarro, solo es el pretexto para comprar, para negociar. Es un poco de descentralización que el señor alcalde tiene, ¿no es cierto? No tiene un objetivo a cumplir, no tiene un cerramiento objetivo realmente de que se pueda llegar a tener un relleno sanitario que cumpla con la función. Repito una vez más, ahora la modernidad exige, ¿no es cierto?, que se modernice esta situación y que el 95, 97% de esto se lo utilice. Y el señor alcalde tuvo un proyecto. Yo hasta el día viene, ojalá se lo pueda redactar, le voy a presentar un proyecto al señor alcalde sobre el tema del relleno sanitario y ojalá por lo menos vea y pase a sus asesores para que... Doctor, le pregunto esto, así con todo el convivimiento del mundo. ¿En algún momento ustedes pensaron la posibilidad de plantearle al señor alcalde que renuncie él, pero que renuncie ustedes también? Es decir, ¿sabes qué? Señor alcalde, vámonos todos. Ha sido un fracaso nuestra presencia en Loja, pero no tengo ni idea, es que el cabildo está presidido por el alcalde. En consecuencia, se va el cabildo. Nos vamos todos, dejemos a los alternos, dejemos a alguien que pueda hacer mejor las cosas. ¿Hubo alguna vez esa posibilidad? A ver, Freddy, diferenciemos el tema, ¿no es cierto?, las competencias que tiene el alcalde, las competencias que tienen los concejales o las atribuciones que da el COTAP son totalmente distintas, ¿no es cierto? El tema de los concejales es conocido por todos, legislar, fiscalizar, aprobar presupuestos que vienen del mismo ejecutivo. Imagínense que no sepan que el alcalde está comprando un terreno. ¿Cómo te dan esa información? Ahora, oficialmente no lo tenemos. Obviamente eso tendrá que pasar por el cabildo, pero no ha llegado al cabildo una situación de esta, ¿no es cierto? Claro, pero es que hay que pararlo a tiempo, porque ellos avanzan y avanzan y avanzan en el negocio, tendrá que llegar al cabildo, ¿no es cierto?, y ahí analizar la propuesta. Las competencias del alcalde son ejecutivas, Freddy, ¿no es cierto?, las competencias del alcalde son de ejecutar las obras, son de presentar proyectos al cabildo, al salvo que proyectos que no estén presupuestados, ¿no es cierto?, pero no ha habido ningún solo proyecto que el señor alcalde ha propuesto al alcalde. Entonces, sin lavarse las manos, Freddy, sin lavarse las manos, obviamente las responsabilidades son distintas. El único proyecto que se presentó al cabildo, ¿no es cierto?, que la sesión fue en la parroquia de Malacantos, fue el tema este de la maquinaria de los cuatro equipos camineros, que claramente el informe hablaba de 800 mil de presupuesto y el endeudamiento era de 8 millones de dólares. Obviamente eso jamás se podía haber aprobado y después, ventajosamente, el mismo alcalde reconoció que este proyecto había estado mal planteado. No ha habido otro proyecto más que el cabildo pueda tratar. Entonces, Freddy, sí. Claro, lo que sí hay son muchos problemas que tiene el OJAR. Demasiados problemas. Demasiados problemas, muy bien dicho, doctor. El problema es, obviamente, que los hereda también el alcalde, como este problema de Zafeti o de las fotomultas. Es severo, es fuerte, y le toca a él pagar 7 millones. Hereda este problema de Cimar y que él tampoco, él en vez de resolverlo, lo agravó, ¿no? Tiene el problema de Moviliti y Overi que no lo topa nadie, ni él ni nada. ¿Por qué será? Ese es otro tema que tiene que resolverse en el mundo periodístico, porque en el mundo de la concejalía no lo van a hacer. Que averigüen por qué él sepulcó el silencio de Moviliti y Overi. ¿Por qué? ¿Por qué calladitos metiéndole la mano al pueblo de Loja todos los días? Tenemos el plan Regenerar hasta el día de hoy, botado ahí, literalmente botado. Tenemos el problema del agua potable, botado. Y tenemos ahora el problema de higiene, solo para mencionar, sin topar el tema de... Imagínese usted, doctor, solo le pregunto este ejemplo. ¿Cuándo en la vida fue un problema jardines, parques y jardines? ¿Cuándo jamás alguien una... ¿Quién va a estar perdiendo el tiempo hablando de parques y jardines? Nadie hablaría de esas tonterías. Son cosas que ya se hacen y punto. Hasta eso abandonado, poteros en las avenidas, en las calles. Todo es un abandono. Todo es un abandono. Doctor, haga el favor de decirnos qué funciona bien en este municipio de Loja. Administrativamente, nada. Lo que depende... Perdón, peor, digo. Lo que depende, obviamente, de la parte administrativa, competencia del señor alcalde, de la ejecutoría, ¿no es cierto?, de obras centrales del municipio. Respecto, por ejemplo, de Cimar. Después de Cimar, por ejemplo, tú, mi querido Freddy, hablaste hace un ratito, dijiste que más bien lo ha grabado. Y eso es una gran verdad. Es un tema que viene ya un año que nosotros veníamos presionando al señor alcalde, Cimar, es un pronunciamiento oficial de Cimar, termina el contrato unilateral. A pesar de que yo de inicio era del criterio de que el tema este de la terminación unilateral del contrato realmente sea el último recurso ya cuando no hay absolutamente nada que hacer, proceder con la terminación unilateralmente del contrato. Pero cuando hubo la sesión extraordinaria, yo personalmente escuché las partes y dije, señor alcalde, termina el contrato unilateral. No hay una predisposición de la compañía de poder solucionar los problemas, principalmente de los cuatro varios que están en este rato con las obras totalmente inconclusas y obviamente con el malestar de los ciudadanos. Luego de esto, pues, se hizo algunas sesiones de trabajo. En una sesión de estas, el señor alcalde dijo que en ocho días se terminaba el contrato. Estaba el doctor Ochoa en su tiempo de procurador síndico que estaba reuniendo la documentación y para que no haya problemas y que todo esté en regla, en ocho días estaba terminado el contrato. Hace ya más de dos meses. Yo le pregunté al señor alcalde, y lo he repetido en cuantos medios de comunicación. Señor alcalde, ¿qué así alegremente se va a terminar el contrato, Cimar se va y nosotros nos quedamos con el problema? Supo manifestarle, señor alcalde, que hay una póliza de cuatro millones de dólares y que paralelamente a la terminación unilateralmente del contrato, se hace efectivo esa póliza. Adelante, señor alcalde. Inmediatamente termina el contrato unilateral. Aparte de eso, había otro informe de la ingeniera Yunga, administradora del contrato, que hay cerca de tres millones doscientos mil dólares en multas sobre este tema. Ni lo uno ni lo otro. Ahora más bien terminamos demandados de la compañía Cimar por cuatro millones y pico de dólares por daños y por supuestamente dineros que el municipio adeuda a la compañía Cimar. Y la compañía Cimar presenta, obviamente, dos propuestas que se han hecho públicas, están en las redes sociales. La una propuesta es modificar el contrato original, el contrato madre de catorce millones y pico de dólares, a once millones y nuevecientos mil dólares. Yo creo que eso, obviamente, el señor alcalde no puede aceptar estas condiciones porque hay un contrato que está firmado y esto, obviamente, se tiene que cumplir. Y la otra es la otra propuesta, en términos generales, nos habla de que, para terminar, digamos, por mutuo acuerdo, que la compañía Cimar retira la demanda. O sea, un tipo de chantaje que yo desde un inicio lo dije, a mí se me hace que esto es chantaje de esta compañía al municipio, para tratar, obviamente, de salirse del tema del contrato. Cuando el contrato, obviamente, lo firmaron ellos mismos con sus técnicos, porque una vez más digo que Cimar no es una compañía pequeña, que Cimar es una compañía gigantesca, obviamente, que debe tener todo su personal operativo, de técnicos, para firmar un contrato de catorce millones de dólares. Pero en este momento, vea en el problema en que está, totalmente agravado el problema. En manos, claro, es un problema que, es un contrato que se le dio, no es de esta administración, pero el problema que se ha generado más a profundidad es en esta administración y que no hay solución. Claro, y le he mencionado una cantidad de cosas. Dice un mensaje, dice un mensaje. Bueno, hay muchos mensajes, doctor, pero hay uno que quisiera revisarlo. Más adelante lo voy a revisar, uno que me parece particularmente interesante. Dice este mensaje también, buenos días, estimado Freddy. Me dice, el problema en nuestro municipio es, sin duda, la deficiente capacidad de gestión. Los problemas se agravan a medida que se ignora su resolución. Un caso particular es el del relleno sanitario, que colapsó hace 10 años, hace ya 10 años, y ningún alcalde, incluido el actual, ha mostrado interés en solucionarlo. La solución es una emergencia sanitaria, localizar un terreno público, iniciar su adecuación. Sin embargo, la parte preocupante es que esta administración tampoco lo hará, ya que no tiene idea de cómo proceder, ni puede ni mencionar su responsabilidad. Ese es el punto, por eso le decía, qué pertinente mensaje. Le decía, doctor, que se necesitan técnicos, y si los técnicos no pueden acá, ¿por qué van a poder allá? Eso le decía clarísimo, doctor, veo otro mensaje. O sea, que hay un mensaje ahí que quería revisarlo, que a mí me parece muy pertinente. Le dice que este es, a ver, dice, vamos con la llamada, vamos con la llamada. Ahí va a leer el mensaje, que hay un tema ahí muy delicado incluso. Buenos días, buenos días. Buenos días, hable, por favor, la persona que está llamando al celular. Sí, buenos días. ¿Cómo salir al aire? Estamos al aire, eso le decía, estamos al aire. Usted está llamando al celular de la radio. Hable, por favor, lo escuchamos, adelante. Ok, sí, buenos días. Saludos a Freddy y al panelista invitado. Tengo dos puntos, uno para Freddy y otro para el invitado. A Freddy, perugirle que por favor no se quede con la incógnita. Usted claramente le preguntó al señor concejal por qué no plantean irse todos de la administración municipal. Nunca contestó y usted, Freddy, tampoco le perugió. Y la pregunta para el concejal es, ¿por qué no lo hace? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se van todos? ¿Por qué no plantean eso y se van todos? Gracias. Muy bien, ¿por qué no se van todos, dice? A ver, Freddy, estamos hablando de Cimar, ¿no es cierto? El tema gravísimo de Cimar. ¿En manos de quién está esto? No está en manos de los concejales. Está en manos del alcalde. Estrictamente administrativo. Nosotros hemos hecho... ¿Por qué se reúnen los concejales para tratar el tema de Cimar si no es competencia de... Yo no me he reunido. Hubo algún compañero concejal que hacía las invitaciones. Obviamente yo personalmente no fui y creo que no fue a la primera invitación ningún concejal. A la segunda invitación hicieron creo dos concejales para escuchar. Porque no tiene sentido, Freddy, porque las sesiones sobre este tema se las hace al interior del municipio y no nos hemos ido una vez con el alcalde. Ahí, en la sala de coordinación, y se ha dicho que el contrato se va a terminar unilateralmente. Una sesión, dos sesiones, hace unos días atrás se invitó nuevamente el alcalde a una sesión. Yo ya no fui. Porque no tiene sentido... El alcalde les toma el pelo cada vez que puede. Entonces, yo ya no fui, por ejemplo. Doctor, el alcalde les toma el pelo cada vez que quiere y puede. Yo ya no fui a esa sesión, Freddy. Entonces, al amigo que llamó, este tema Cimar no está en manos de los concejales. Está en manos del señor alcalde. Y también, netamente, administrativo, que por ahí algún compañero concejal que esté invitando a sesiones con Cimar, ya es responsabilidad de cada cual. ¿No es cierto? Somos responsables de lo que hacemos y somos responsables de lo que dejemos de hacer. Las competencias, Freddy. Por último, pueden ser responsables de tenerlo al alcalde, de mantenerlo ahí. A lo mejor, sí. Sabiendo de que está destruyendo la ciudad, de que hay un retroceso en la ciudad, que hay un abandono en la ciudad, y aún así ustedes lo sostienen. ¿Puede ser esa la explicación también? A lo mejor hay, aparte, una corresponsabilidad ahí por no tomar una decisión definitiva. ¿Por qué? Porque los días pasan y Loja sigue colapsando, ¿no es cierto? Mire, respecto a Cimar, la comisión de fiscalización hizo su trabajo, un trabajo muy bien hecho, una comisión que la lidera John Espinosa. Está en la Contraloría, está en la Fiscalía, todo este proceso, respecto de la competencia que tenemos los concejales. Pero llega un punto, al amigo que llamó, es que está en manos del señor alcalde. El tema del relleno sanitario. Los concejales, se le ha hecho la propuesta al señor alcalde. Él sabe de hace unos seis meses una fundación de estas que vino. No ha parado bola. ¿En manos de quién está? Está en manos del señor alcalde para que él presente al cabildo el proyecto que nosotros aprobamos. ¿Qué le van a aprobar? ¿Qué está en manos de los concejales? Entonces, legislar, fiscalizar, aprobar proyectos que el señor alcalde pueda presentar al cabildo, ¿no es cierto? En tanto, en cuanto no esté presupuestado proyectos macro, como este, por ejemplo, del relleno sanitario, que tiene que pasar por el cabildo. Lo que pasa es que sí hay que priorizar. No hay. Lo que pasa, doctor, es que hay que priorizar. Es como este tema de la vía de cuatro carriles. Fíjese, usted viera la peregrinación a Quito para perurgir al ministro que se haga la vía de cuatro carriles. Usted dice, es que Freddy la necesitamos. Es importante. Sí, pero en este mundo tiene que ser uno coherente, sensato, guardar ciertas indérices. Por lo menos arreglan los cuatro huecos que hay en todo lado para luego hablar de una obra de magnitud. Entonces, ¿cómo puede usted ponerse una prenda nueva y las otras viejas, completamente viejas, raídas, sucias, acaba deteriorada? No queda bien. No queda bien. Entonces, en este mundo hay que ser coherente, hay que ser responsable. ¿Por qué está un grupo de gente ávidos porque se haga la de cuatro carriles? No es porque quieren cuatro carriles para Aloha. Es porque quieren cuatro centavos para sus bolsillos. Ese es el punto, doctora, así hay que entenderlo. Entonces, acá vemos lo mismo. ¿Cómo hablan de proyectos cuando la ciudad está destruida? Ahora, necesitamos cosas que son de emergencia, como lo que estamos hablando, incluso el relleno sanitario del botadero, que lo convirtieron en un botadero de basura y no hay solución. Entonces, ellos más bien sacan provecho. Vamos a comprar otro terreno. Pero, ¿por qué se dice que hay 40 hectáreas y solo utilizan 4 o 5 hectáreas? Se necesita, Freddy, hacer una inversión ahí. Y el municipio no tiene, entonces se tiene que dar un pase a una concesión de este relleno sanitario particularmente. Porque el municipio no tiene 18 o 20 millones de dólares. Si la calle tiene su proyecto, que seguramente tendrá que pasar por el cabildo, y ahí sí nosotros tendremos que ver la posibilidad o no, o es bueno el proyecto, o es malo el proyecto, ¿no es cierto? Simplemente va a ser otro botadero de basura. Al menos, como tenemos, el que está arriba, el nuevo va a ser otro botadero de basura. ¿Cómo ofrece? Lo que pasa es que no... Esa declaración donde dice el alcalde, no quedará un solo barrio sin relleno. Ahí es que dice, ¿cómo es? Sin asfalto. El otro sin canchas. El otro sin... Hace una lista, una lista que uno se queda loco. Dice, este alcalde debe ser de Dubái, ¿no? De algún lado. Porque ofrece resolver todos los problemas de Loja. Buenos días, estimados. Dice, con respecto de todos, la pregunta que hizo hace dos momentos acerca de irse todos. Y ahí está. Saben que al alcalde le quedó muy grande el puesto. Dan más vergüenza que la asamblea. Hasta ahora no hace nada nadie. Desde los mismos empleados pasan comiendo en horas de atención y los trámites se demoran mucho tiempo en realizarse. Todo está ambiguo, dice. Otro mensaje le dice, doctor, buenos días, el señor concejal. ¿Por qué no exigen el cumplimiento de las ordenanzas en las parroquias? Por ejemplo, el cisne, las veredas, plazas y parques se han convertido en mercados con la presencia de vendedores ambulantes. Hoy notifican y exigen la pintada de las fachadas de las casas, pero el ornato y desorden que viven en la parroquia deja mucho que desear. Hay que predicar con el ejemplo. Buenos días. Qué importantísimo este mensaje, imagínense. Fuertes con los débiles, pero muy débiles con los fuertes. Ellos sí exigen que rápido, que arreglen, que pinten, porque nosotros somos la autoridad y mandamos. Sí, pero ustedes arreglen esto. No, eso no, no arreglamos. Doctor, ¿de dónde saca la plata el alcalde para todo esto? Tu mensaje dice, no, pero qué pena, esto está demasiado largo. Es el proyecto de ley de animales, Benvía. ¿Y qué se está haciendo para bajar el gasto corriente? Miles de pipones se llevan el dinero del pueblo. Pagan horas extras incluso. Y los concejales sepulclan silencio. Buenos días, dice el doctor Iván, es una persona bien responsable. Tenemos que ayudarlo para que saque sus objetivos. A ser difícil estar con una persona que no tiene ni idea de qué es administrar una institución grande como es el municipio. Puede ser cierto eso, pero se los está arrastrando a todos, ¿no? Otro mensaje dice, sigue sin responder la pregunta, ¿por qué no se van todos? Bueno, ya están muy recurrentes. Yo creo que la he contestado sin necesidad yo de la verdad. Pero si fuera de irse, ¿se iría usted también, no? Si fuera de una razón fundamental, a lo mejor sí, pero que esté fundamentado, ¿no es cierto? Pero nosotros como concejales hacemos nuestro trabajo. Y ya la parte ejecutiva de obras, de proyectos, está en manos del alcalde. Y si el consejo cartonal, ¿no es cierto?, el cabildo de Loja, no toma decisiones prontos, obviamente que a lo mejor tendremos que irnos todos. Eso es claro, porque la ciudadanía no soporta más este descuido de la ciudad. Entonces, yo por eso decía, a ver, señor alcalde, le va bien al alcalde, le va bien al municipio, va bien a la ciudad principalmente, va bien a los concejales. Le va bien al alcalde, nos va mal a toditos y nosotros, muchas veces, sin tener, como se dice, vele en el entierro, ¿no es cierto? Los concejales hemos hecho nuestro trabajo, se ha fiscalizado, se ha presentado proyectos de ordenanza, pero ya está en manos del alcalde. Ahora, mire, por ejemplo, yo la denuncia que hice en plena sesión de Cabildo, sobre la utilización que tiene de los medios de comunicación del municipio, Canal Sur, con 740 mil dólares de presupuesto, dedicados a transmitir partidos de boli, campeonatos de boli en directo, por Dios, qué importancia tiene una situación de esto. Claro, porque hay un campeonato donde juegan los hijos del señor alcalde, donde hay un campeonato, es obviamente respetable, por cierto, eso no deja de ser importante, pero obviamente no es prioritario. Se hace la denuncia, pero lamentablemente entra por aquí y al segundo le sale por acá. Ya le voy a ver, porque Sarán José hacía eso con los hijos, pero Sarán José era moredito, y por todo este se cambia a suco. Voy a verle uno. Putin no es suco, pero es reservado, es inteligente, es estratega. Buenos días, le escuchamos, adelante. Una buena mañana, doctor Aponte, gracias por la oportunidad, una buena mañana para el doctor Iván Ludeña, concejal ya con mucha experiencia. Yo pienso que me dé a mí la respuesta directa y que vayamos sin tanta explicación. Dígame usted, esa cartita que le mandaron, ¿la siguen confirmando o ya se salieron los otros caballeros ediles? Porque al artista, que ya va también por segundo periodo, yo lo escucho en la misma emisora del distinguido caballero, el doctor Aponte, que habla una cosa y cuando tiene que votar, vota por otra cosa. Entonces es una mentira. Escuchar las sesiones es importante para que no dejarnos engañar. Dígame usted, ¿no se evitaríamos unas revocatorias, recoger firmas, gastar dinero? Y esa en manos de ustedes ya casi se cumple un mes. Y por otro lado, no se cumplen las ordenanzas en Vilcamamba. Los señores extranjeros hacen lo que ellos les dan, disculpe la palabra, la gana, porque tenemos una ley sobre los animales, de que si usted saca a su animal, usted también tiene que sacar una funda plástica para recoger el popó de ellos, porque es una contaminación ambiental. Y aquí no lo hacen, vaya usted a hacer eso en Estados Unidos. No, pues, va preso. Pero nosotros también tenemos, y tenemos autoridad. Y créame que el Consejo Parroquial está lleno de municipales, de empleados, de empleados. Él tiene su propio oficina en el segundo piso y nunca atiende a la gente, al pueblo. ¿Y qué podemos hacer con eso? Una buena mañana y bendiciones para la emisora. No, gracias a usted, doctora. La cartita, la cartita es una preventiva, ¿no? Preventiva. De mi parte, de mi parte, yo estoy con mi cartita ahí, digamos, en vigencia. No ha claudicado. No, no, para nada. Para nada, no hemos claudicado. Mire, es conocido por todos, obviamente que para plantear un tema de esto, de destitución, son ocho votos que se necesitan. Habremos claro, hay seis votos fijos y que nos mantenemos en la carta. Ahora, no sé, ya al rato hay una decisión de estas y obviamente cuando se presente una situación de estas, habrá que tener bien respaldado. Estamos sobre el tiempo, pero le leo así rapidísimo un mensaje que quiero llegar. Estimado doctor, dice, nada les gusta hacer por administración directa, a pesar de tener los recursos, todo contratan para poder llevar su comisión al bolsillo, dice el mensaje. Pero este es fuerte. Dice, la campaña que se vayan todos, me hace de la asesora Vendaño. Bueno, quieren echar la culpa de temas administrativos a concejales. No hay que caer en ese juego. ¿Es cierto eso o no? Bueno, dice, pues se escucha ahí al interior del municipio que el doctor Vendaño tiene, es más que alcalde allá, más que alcalde, ¿no es cierto? Que toma las decisiones y más bien las decisiones pasan por él y luego, luego para que las ejecute el señor alcalde. ¿Y si reconoce que la piedra en el zapato es él o no? No, porque definitivamente pues lo sigue manteniendo, no es cierto, y según las reuniones que se tienen, que el señor tiene absolutamente todo el respaldo del señor. Gracias doctor, gracias, gracias al doctor Iván Vendaño.